Hola Gran Colombianos, esperamos estén muy felices y sobre todo con la mejor energía para escuchar todas las super historias que mi compañera Angie Ortiz y yo Mayra Martínez les traemos hoy en Agenda 7. Abrimos nuestro informativo con un personaje que literalmente se ha puesto en los zapatos de los gran colombianos. Se trata de Benjamín Zavala, un hombre trabajador y admirable que siempre está preocupado por que nuestro calzado esté reluciente. Hace un par de días tuve la oportunidad de que lustrara mis botas mientras me contaba su admirable historia de vida. Aquí se los presento. Yo soy ilustrador, antes era el embolador. Ahorita no, yo soy ilustrador de zapatos, que es que el embolador es otra cosa. ¿Cuántos años lleva trabajando en esta profesión? Yo llevo desde el 2001. Yo trabajaba antes en pintura pero se acabó el trabajo. Entonces, un amigo me vendió una caja. Te dijo que lustraba zapatos y yo pues, lustraba zapatos pues, porque no es un trabajo como muy, quizá como muy bien visto. ¿Cómo aprendió? Mirando. Yo me iba a mirar a la gente que lustraba zapatos. Pues yo trabajaba ahí por la 85 y ahí quedaron unas oficinas del poli, antes. Eso fue en el 2009. Entonces se veía una señora que se llamaba Clara María Betancur. Yo la veía y yo me pasaba y le ofrecía el servicio. Ahí empecé, me presentó, pero todavía nada de que era el poli. Le dijiste dónde queda. Entonces me dijo, yo la que queda arriba, por la circunvalar. Y yo, oye, la universidad. Oye, poche, aquí fue. Esa es la oportunidad que yo estaba esperando. Y llegué y empecé bien. Que le empecé a caer bien a los profesores. Que mis clientes son los profesores y los administrativos. ¿Cómo lo reciben sus clientes aquí en el poli? Muy bien, porque me hacen sentir en familia. Yo con toda la gente vivo muy contento por eso. Aquí yo vivo muy agradecido. Hay clientes que se fijan muy bien en el zapato, que la parte de atrás, que le saque buen brillo. ¿Cómo es un día bueno o un día malo, por ejemplo? Un día bueno es por ahí unas 30 lustradas. Y un día malo, por ahí unas 6 lustradas en todo el día. Limpiar muy bien el zapato. Después ya le aplicamos el betún y se le pasa el trapito así como para quitarle el betún, el exceso de betún. Si no hay cepillo, la lustrada no va a quedar igual. Y con el agua, pues el agua también le da un brillito al zapato, le da buen brillo. Me gusta lo que hago. Tengo mi horario. A veces me va bien, pero casi siempre es buen trabajo. Y el contacto que tengo con la gente es muy bueno. Tengo con todo el mundo echarlo. Uno tiene que amar lo que hace. Y yo amo mi trabajo. Ahorita, sí. Digo que para mí es lo que quiero y para mí lo mejor. Con el cortometraje de Ríos de San Cristóbal, un estudiante de medios autovisuales del Poli fue uno de los ganadores de la convocatoria del Instituto Distrital de Artes. Su producción ha sido presentada en diferentes escenarios y festivales. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Hoyos del colectivo El Atravesado y los invito a que vean el corto Ríos de San Cristóbal, Severo. Para mí lo más interesante de haber realizado el cortometraje fue la oportunidad de entrar en contacto con el río Fucha. Sobre todo lo que gira alrededor del río, ¿cierto? Cómo nosotros estamos conectados hasta agua, cómo las comunidades dependen muchísimo también de qué forma se construyen a través, digamos, de la presencia de estos ríos. Hay algo muy extraño acá en Colombia, es que por donde pasa un río también es significado de miseria, o de suciedad, o de dejadez de una comunidad, cosa que en otros lados, en otras poblaciones más desarrolladas, pues es todo lo contrario, por donde pasa el río suele ser los mejores lugares de la ciudad. Solo falta su firma para que seguimos este maravilloso negocio. El cortometraje lo hice con mi colectivo, que se llama Colectivo El Atravesado. Pues primero lo que hicimos fue tener una historia y conseguir una convocatoria con la Avedudía y Artes. Luego seguimos todas las directrices que nos dieron, los guiones, también si eras persona natural o si eras persona o empresa, y esto, y participamos. Enhorabuena, esto es por usted y por su familia. ¿Y usted puede decirme quién más vendió? Daniel y la abuela Gómez. Los integrantes somos Juan Manuel Santamaría, que es el director de fotografía, es además antropólogo. Está Diego Santamaría, que es el hermano de él, que es el director de sonido también y productor en esta ocasión. Y yo que soy Juan Sebastiano, yo soy el guionista y director. Como quien dice, los muertos no opinan. Bueno Angie, llegamos a uno de los meses más lindos del año, el mes de la madre. Efectivamente Mayra, por eso queremos aprovechar esta oportunidad y homenajear a estas bellas mujeres que nos llenan la vida de amor, alegría y esperanza. A través de nuestras redes sociales los estudiantes del Poli nos presentaron a sus mamás y además les enviaron un lindo mensaje que queremos compartirlo con ustedes. Bueno, en este mes de la madre le quiero decir a mi mamá que la quiero mucho y que agradezco todo lo que ha hecho por mí. Eres lo máximo mami. Quiero enviarle un saludo a todas las mamitas del Poli, pero más a la mía, que es la más hermosa y la amo. Que la amo, que es una berraca, que muchas gracias por sacarme adelante. Quiero enviarle un saludo a todas las mamitas del Poli y en especial a mi mamá, que la amo mucho. Le mando a todas las madres del Poli un saludo muy especial. Bueno, le quiero mandar un mensaje a mi mamá, a parte de las madres, que la pase súper rico y de verdad que le deseo lo mejor. Bueno compañeros, hasta aquí llega Agenda 7 TV, pero tranquilos, si nos extrañan mucho ya saben que haciendo click aquí en estos recuadros podrán conocer y disfrutar de muchas más historias. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como SlashPolygram, en Twitter como arrobaPolygram y en Instagram como arrobaPolygramCol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!